Los guachiturros, velo acá están, fuerte el aplauso para ellos ¿Cómo andas Chango? Escúchame, ¿hace cuánto? Cuéntame, a ver vos, vos sos el capo acá Y acá están los otros que hacen lo que vos digas, digan, ¿por qué vos tenés que ser capo acá? Porque sí, ¿qué? Ya estamos ahora en Canal 10, mira, en República está ya Timbiver Chango, mira, ahí está, eh Falta el aplauso para el vago, eh, mira lo que subiste en YouTube, no, mira, ya te subiste en YouTube Y el vago, conocí en todo el mundo, multimillonario Ah, sí, tengo mucho dinero Bueno, eh, la verdad que, bueno, se ha hecho multimillonario Contame, ya Timbiver, vos, ¿de quién eras fan cuando eras changuito, viste, cuando eras mocoso? ¿De quién eras más fan vos? Bueno, yo siempre he sido fan de Michael Jackson, a mí me encanta Me está diciendo acá que eras fanático de los más eros antigueños, también de los guachiturros Porque sí, así se habla, vos, ¿cómo te llamás? Alan Alan, Alan Brado Y bueno, a ver, contame, ¿por qué ustedes cantan los guachiturros, habito? ¿Qué es lo que se les ocurrió? Lo que pasa es que un día, se hemos juntado, habito, eh, todos los que estamos acá, hacen una tomación Y... ¿Qué ustedes siempre toman ustedes cuando hacen las tomaciones? Siempre le metimos ¿Y qué estaban tomando ustedes, ah? Contame a ver, así, ¿con soda era? Finca, la delfina de los rubinos, eso tomamos No, me aclamo con poco fantasy Y contame una cosa, ¿te gusta Tucumana, vos, así, porque, bueno, no sé, creo que es la primera vez que venís, que no es cierto, ah? No, la verdad que no me gusta muy mucho este lugar, no tienen Disney World, no tienen Epcot Center, no tienen nada, ¿cómo pueden vivir en un lugar tan sin nada? Y yo, la verdad, es que no vuelvo más aquí Ay, me está diciendo acá que le encantó la chilata, el pan chuque, ha comido así un chagusa de milanesa y le metió de todo, mirá, así uno estaba más tera, ¿no? Enorme ¡Mirá la oreja que tiene este! ¡Mirá la oreja! Ya te voy a arrebatar la billetera, vos, ¿no? Eh, no te enojes, mirá, así parece un cintro con la puerta abierta, el vago, está loco Mira, mira, mirá, lo presento una guacha ahora, mira lo que está la vaga esta Impresionante, ¿tienen algún piropo para la vaga? Nada del pie, Jorge, para que me digan grosería, por favor, un solo piropo, vamos, no pasa nada ¿Quién va a dar? ¿Aquel? ¿Vos le va a dar el piropo? Yo tengo como 20 piropos, loco, ¿cuál quieres que te diga? No, no, no tengamos tiempo para tanto, ¿eh? ¿Uno solo? ¡Un solo piropo te estoy pidiendo, uno solo! Ah, bueno ¿Y dónde compro la camisa contante? ¡Qué hermosa! En el Persia Ahora vamos a ver la última imagen de tu recital en Atletico en todo Catano, señor director Mocho, pone ahora la otra imagen Número uno, la verdad, impresionante lo que está cantando Justin Bieber, el tema me encantado Me encantó, la verdad, va re con la onda de Tucumán Y vos, escribís todas las canciones que no es cierto, ¿ah? No quiere hablar el changuito, bueno, no me da bola, pero bueno, no importa Ustedes, este Justin Bieber, escuché la onda después porque es impresionante lo que canta Ustedes escuchaban mucho, ¿qué música escuchaban antes de hacer los wachiturros ustedes? Fran Sinatra y las quechus Ustedes han salido cantando wachiturros después de escuchar los sinatra y todas esas cosas Escuchame Y bueno, nosotros locos, les metimos nomás ¿Qué? Ah, pero ¿y qué ando está tomando ustedes para que salga eso, ah? Nada no tomamos, nada Acépte el vivo que no tomo nada, ¿sabes qué? No, como seis damas guanas, mira, mira cómo terminó Se fuman las orejas, ¿no es esto? Mira, mira, te digo yo Bueno, sigue sin querer hablar ¿Qué se te creí, papá? ¿Ya te creí? ¿Ah? Yes